¡Suscríbete al canal! José R. Argañaraz, sana de lucha, trata de hacer la delantera por la entera de la pista, el número 4, el de After, saca ventaja sobre el número 5, Follichuk, en la tercera colocación, el de After, en la tercera colocación, el número 2, Carisma Hit, cuarto lugar para el número 1, Say Beach, más el enlace del número 3, Radio Waves, van a enfrentar el puesto que demarcan los mil metros, pasa a comandar la carrera número 2, Carisma Hit, saca ventaja sobre el número 4, el de After, en la tercera colocación, el 1, Say Beach, cuarto lugar por fuera, el número 5, Follichuk, más el enlace del 3, Radio Waves, tiene presión del 4, a Nava Latina, abierta el 8, Cuja de Oro, a un cuerpo y medio, el 7, Master Dandy, van a enfrentar la demarcación de los 700 metros, como punta del número 2, Carisma Hit, marca el camino, cuerpo y medio, ventaja sobre el 3, Radio Waves, en la tercera colocación, la número 1, Say Beach, cuarto lugar para el 5, Follichuk, en la quinta colocación, el enlace del número 4, el de After, por fuera, el 8, Cuja de Oro, más atrás, el 4, a Nava Latina, los competidores vuelca la última parte del codo, se apretan a hacer su ingresa al tiro, derecho final, lo hicieron en este instante como punta del 2, Carisma Hit, mantiene ventaja sobre el número 3, Radio Waves, en la tercera colocación, la es el número 1, Say Beach, cuarto lugar, se viene desempeando el 6, Wine Vision, descuenta los últimos 200 metros a prueba, 2, Carisma Hit, pequeña ventaja sobre el 3, Radio Waves, que incite en la tercera colocación, la es el número 6, Wine Vision, descuenta los últimos 50 metros a prueba, se va a imponer el 3, Radio Waves, claro, ventaja sobre el 2, Carisma Hit y cruzaba el disco. ¡Suscríbete al canal!